Me voy perdiendo, quiero que sepas mi vida llevarte, que sepas cuando te quiero Quiero amarte, mi libertad, mi vida, y descubrarte la agua querida Y no dejes de amarte, quiero amarte, y es tan poco raro, quiero que sepas, y no dejes de amarte Quiero amarte, y es tan poco raro, quiero que sepas, y no dejes de amarte